No es posible crecer mi gato, que se envuelve en un año en dos de mi fe. No es cosa que fue la de mi gente, y menos contentarse claramente, claramente. Decido como el azuar de las fuentes, se va la vida a piedra de las plantas. Imposible saber cuándo regresas, en qué casualidad a tu la brotas. Los cielos, los cielos y estás cerrado, es la pelucía de las cosas, de las cosas. Para ver el placer en el ombligo, completo de patatas y de salsas. Si buscas en las fotos los espejos, o rompes la belleza de mí también. Las niñas solo esperan esa mano, y les enseñe dónde está la herida, dónde está la herida. Los niños que se envuelvan nuestros nombres, tu mano es cualquiera de las manos. Pintan a su hijita hacia la herida, dónde debe venir el que fantasma. Pintan a su hijita hacia la herida, dónde está la herida, dónde está la herida, dónde está la herida. Pintan a su hijita hacia la herida, dónde está la herida, dónde está la herida, dónde está la herida.